en este tutorial vamos a ver cómo podemos modificar el juego memoriza posiciones el cual se puede descargar de la red educativa digital de escartes a través de esta dirección que está acá una vez cambiamos esa dirección nos aparece aquí la página de las pantallas y le damos a juegos en juegos vamos a ver aquí en esta parte el juego memoriza posiciones aparecen cuatro iconos uno para observar el juego otro es un pdf que explica cómo modificar la plantilla descargada desde este archivo comprimido este en este caso se trata de una plantilla que viene con todos los elementos y útil para trabajo en local o para subir a un servidor nos ocuparemos desde este enlace que es un archivo único archivo el cual se modifica y luego se puede enviar vía correo o vía whatsapp a un amigo o a nuestros estudiantes le hacemos clic acá y aquí nos aparece la descarga la cual he abierto acá memoria posiciones o memoriza posiciones y la podemos abrir con un blog de notas o con un editor de textos planos como es el notepad más más que lo que he hecho acá ahora lo único que hacemos es ir al final todos estos códigos que están al inicio no es de interés y lo que vamos a modificar lo siguiente el número de enlaces que vamos a utilizar para que cargue las imágenes les voy a mostrar aquí cómo es el juego es este al ejecutarlo al ejecutar el archivo al hacer doble clic en el archivo que hemos descargado nos aparece esta imagen vamos a hacer aquí clic para iniciar y aquí lo que nos dice es que debemos memorizar esta imagen que hay tres iguales acá vamos a hacer clic acá para verlas y ahí las ubicaron es es esta 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 y esta perfecto y luego viene un siguiente nivel aquí es un cerdo ya no son tres imágenes sino cinco vamos a ubicar dónde están hay una acá otra acá otra acá otra acá y otra acá perfecto y así para el siguiente nivel que son ya siete imágenes estas imágenes que están acá ya no es tan fácil pero vamos a tratar de hacer creo que eran así y otra por aquí abajo perfecto y en el último nivel ya se trata de nueve imágenes vamos a ver si las logramos ubicar aquí ya no está tan fácil la situación pero vamos a tratar de hacer creo que era de esta manera creo que era de esta manera y habían otras tres aquí nos equivocamos nos pide volver a intentar y así van apareciendo diferentes imágenes estas imágenes son cargadas de unos enlaces observemos que estos enlaces uno muy popular es el Loren Flicker de donde yo pongo al pinar pongo las dimensiones deben ser 90 por 90 si ponemos una dimensión mayor no nos va a funcionar el juego o las imágenes se van a distorsionar y luego lo que quiero consultar frutas, animales, gato bueno aquí está repetido frutas podemos cambiarlo puede ser por ejemplo edificios y león africano separado estos dos tres caracteres porcentaje 20 recuerden que león africano lo ponemos así porque si dejamos solamente león nos pueden aparecer imágenes de personas o personajes de nombre león como león Tolstoy entonces es bueno dejar un término adicional entonces esos son los de tipo flicker que los encontramos acá aquí por ejemplo he copiado para que lo miremos león africano lo he puesto de 300 por 300 para ver mejor la imagen aquí voy a ejecutar y nos aparece leones africanos ese es uno otro tipo puede ser Loren Pixen o Pixen Photos también 90 por 90 y aquí le decimos que al azar ese lo vemos a continuación acá random igual uno hago clic y nos aparece una imagen al azar que es lo que aparece en este otro puede ser un lugar para gatos el de Nicolás Gay hay diferentes enlaces en la red que nos permite tomar imágenes al azar de 90 por 90 o por ejemplo Steven Seagal vamos a mirarlo cerremos acá aquí tenemos Steven Seagal lo he puesto de 400 por 400 para que la podamos observar voy a presionar Enter bueno, nos apareció la misma imagen eso significa que es posible que se repitan algunas imágenes dependiendo del enlace y de la imagen que estemos buscando aquí tenemos otra muy interesante que es estas que están acá que es Fake Image y también el 90 por 90 pero nos permite simplemente nos va a aparecer el texto 90 por 90 y nos permite cambiar el color que es lo que vemos acá aquí están los colores voy a poner aquí por ejemplo 0, 0 y nos queda en azul que es el color azul bueno, son diferentes enlaces de pronto alguno de ellos puede fallar este Lorent Pixel por ejemplo ha estado fallando últimamente lo voy a borrar y cuando vaya alguno de ellos entonces nos puede aparecer una imagen en blanco pero bueno simplemente se reinicia el juego para poder disfrutar de él vamos a guardar vamos a ejecutar nuevamente el juego memoriza bueno, aquí no apareció vamos a ver qué figura precisamente Steven Seagal que aparece acá y las imágenes 90 por 90 que aparece en esta parte pero vamos a un siguiente nivel aquí nos apareció fue esta con estas imágenes vamos a equivocarnos volver a intentar nos aparece otra imagen en fin ya las combinaciones quedan al gusto de cada uno de ustedes poner únicamente por ejemplo imágenes con colores y textos como la Descartes JS o lo que deseen o simplemente imágenes de frutas combinación de frutas con edificios no hay necesidad de poner todos estos enlaces aquí yo tengo 15 enlaces 1, 2, 3 11, 12, 13, 14 enlaces como son 14 aquí siempre hay que poner un valor menor aparecía 14 porque recuerden que teníamos uno que acabamos de borrar siempre debemos poner un enlace mayor al que tenemos acá como el número de imágenes a utilizar y aquí están los segundos que yo puedo dejar por nivel no hay sino 4 niveles en el primero dejamos 3 segundos igual que en el segundo y en el tercero y cuarto ya 4 y 5 segundos ya si usted lo desea lo pueden ampliar ya reducirlo pues sería fatal como para tratar de grabar las imágenes bueno eso es todo ya lo que resta eso es el siguiente video donde nos explican como cargar este tipo de archivos en un dispositivo con sistema operativo IOS recuerden que el archivo se puede enviar vía correo o vía whatsapp hasta pronto la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.